Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti besar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor acarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelva Paloma negra Eres la reja de mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo por irla a buscar De Austin y para Austin Local y en vivo La Z La Z La Z